La mayoría de los inversores son alcistas y están consiguiendo que los índices de las plazas europeas estén por encima de sus niveles psicológicos. Es la visión de mercado que hoy da en Reuters Guillaume Dumas, corresponsable de análisis de la firma Chubremans, y añade este experto que lo más importante de la semana son los datos de inflación. Hoy se han conocido los de España y los de Alemania y mañana será el turno de la zona euro. Atención porque los datos de inflación son los que mandan a la hora de que el Banco Central Europeo tome medidas, aunque lo cierto es que Reuters ha filtrado ya el plan que supuestamente el equipo de Mario Draghi va a aprobar en la reunión del mes de junio. En principio se habla de un recorte de tipos que ahora están en el mínimo histórico del 0,25 y podrían caer entre 10 y 20 puntos básicos más. También se apunta a una tasa sobre depósitos en negativo por primera vez en la historia, estímulos para pymes, pero no se habla nada de un programa de compra de activos similar a la QE de la Reserva Federal. Los expertos de Bank Inter concluyen, por tanto, que a falta de sustos desde Ucrania, donde sigue el conflicto y donde se esperan más sanciones para Rusia por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, todo depende del apoyo de los bancos centrales. Y parece, como se ve en este borrador de medidas que ha filtrado Reuters, que el Banco Central Europeo va a seguir estimulando a la economía.